Hola a todos, yo soy Jan Paul, el galleta de la Cruz, y les voy a cambiar y les voy a llamar a ella por nombre, así fue, parte de ustedes, y ese aplauso, que les he hecho música con padres. Hola a todos, yo soy Jan Paul. 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 Yo soy Jan Paul. Hola a todos, 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 yo soy Jan Paul. Es ahí donde se aplaude